Bueno, mucho obrigado a Manuela, Chuao, Mario, todos ustedes de FEMPROF por la invitación. Voy a hablar en el castellano gringalizado. Si no me entienden, voy a darle la mano y puedo intentar hacerlo más al portuñol, pero no sé exactamente cómo va a salir, pero puedo intentar. Estimadas compañeras y compañeros, es un placer poder dirigirme hoy a ustedes durante su congreso. Su sindicato es el líder de la lucha sindical y profesional por la educación en Portugal. Su estudio sobre el bienestar de los docentes y el estrés profesional fue una muestra de su compromiso por llevarle datos al gobierno y hacerle cambiar su política. Pero por supuesto, tener un gobierno de izquierdas es siempre mucho mejor que tener un gobierno de derechas, pero eso no significa que los docentes, los profesores, vayamos a dejar, a luchar por nuestros valores. Una mirada hacia nuestros compañeros y compañeras en Brasil nos deja muy claro cuáles pueden ser los terribles efectos de un gobierno de ultraderecha. Y quiero decir que también hoy en Brasil hay un greve general y todos debemos estar apoyándoles. En Portugal, las medidas de austeridad adoptadas con excusa de crisis económica han tenido como resultado que solamente hay cerca de 100 docentes menores de 30 años en activo. Y desde luego, no es una forma de hacer que la profesión tenga un futuro. El gobierno también se ha resistido a las demandas de FEMPROF de adaptar los salarios a un nivel digno y respetar la carrera docente. Durante nueve años, cuatro meses y dos días, sus salarios fueron congelados. Mientras que otros trabajadores y trabajadoras del sector público han visto su tiempo reconocido y compensado. Los docentes siguen siendo ignorados. Como sus colegas en Nueva Zelandia se han enfrentado al gobierno y el gobierno ahora debe escucharles. El estudio sobre el bienestar laboral docente de FEMPROF es un recordatorio de la situación precaria de muchos compañeros y compañeras. El gobierno tiene que actuar ya para cambiar esta realidad. Cuando el 76% de los docentes en ejercicio se encuentran exhaustos a nivel emocional y el 84% quería jubilarse antes de la edad reglamentaria, ha llegado el momento de pasar a la acción. El gobierno portugués no respeta el estatuto de la profesión docente. Y el informe global que la IE y nosotros hemos publicado en el Día de Docente Global sobre este tema nos ha dejado claro que las cosas a nivel mundial no están mejorando tampoco. La contratación y la permanencia de los docentes en activo es una preocupación creciente. Y sabemos por nuestros estudios que los docentes están siempre dispuestos a poner su alumno, su alumnado por encima de sus propias carreras profesionales. Nuestros compañeros y compañeras tienen conciencia profesional y esta debe ser reconocida y respetada. Pero el gobierno portugués ha llevado una campaña liderada por el Ministerio de las Finanzas para debilitar el estatuto de los y las docentes. Esto se produce en medio de una crisis en la profesión que está viendo como los números de colegas en activo se están reduciendo. Y las instituciones como la OCDE, UNESCO, la Unión Europea, no dejan de pedir un cambio de rumbo diciendo que el estatuto de la profesión docente de hay que protegerse. Pero, ¿les está escuchando el gobierno de Portugal? No creo. ¿Cómo pueden avanzar nuestros estudiantes si los docentes están siendo atacados, soportando cargas de trabajos imposibles en los centros educativos? La investigación ha demostrado que los sistemas educativos más exitosos permiten a los docentes contribuir colectivamente a su comunidad de estudios y les ofrecen posibilidades de desarrollo profesional. El panorama preocupante en el que se encuentra la profesión no hace más que agravarse si nos paramos a observar las amenazas a la democracia que se están dando en todas partes del mundo. En muchos países del mundo, nuestros compañeros y compañeras tienen que cargar con penas de prisión por ejercer su profesión y contrarrestar con sabiduría las fake news, las noticias falsas, y el supracismo blanco, el racismo y la xenofobia. Los simpatizantes de Bolsonaro rompieron una pancarta en una universidad estatal que decía, por la educación. El mundo está volviéndose un lugar muy peligroso. La derecha está en agua de muchos países, Italia, Francia, Polonia, República Checa, Austria, Hungary, mi propio país. Y frente a esta realidad, la profesión docente, sindical, es la última resistencia colectiva y organizada al populismo autoritario, el neoliberalismo y el fascismo. Juntos somos invencibles, pero la batalla será larga. Compañeras y compañeros, aún queda esperanza. En la Internacional de la Educación estamos elaborando una carta por la democracia para asesorar a nuestros miembros en su respuesta a nivel nacional. En Portugal, España, la derecha ha sido vencida. El movimiento de protesta en Estados Unidos en Brasil está ganando fuerza y los ciudadanos están tomando la palabra. En mi país, hay estados donde trabajadores de educación no tienen derecho a negociación colectiva ni al paro, ni al greve. Obviamente, son los estados con las tasas de pobreza y desigualdad más altas. Pero este año, en muchos de estos estados donde no han tenido permiso, ¿sabes qué hicieron? No pidieron permiso. Fueron a la calle. ¿Y sabes qué? Ganaron. En el sur de Estados Unidos. ¿Y sabes qué? ¿Por qué ganaron? Porque están apoyados por sus comunidades que no quieren escuelas desgradadas, sistemas privatizados y docentes exploitados. Los candidatos demócratas ahora están corriéndose para posicionarse al lado de Bernie y todos los demás que siempre han estado en la calle con nosotros. Es un buen momento, pero también es peligroso. Compañeras y compañeros, el gasto en educación sigue siendo demasiado bajo en la mayoría de países. En el video que vimos, el PIB cayendo. Y en ese momento, en que las nuevas formas de trabajo debido a la digitalización y la inteligencia artificial están ejerciendo una gran presión sobre los estudiantes. Las aptitudes requeridas para los nuevos tipos de trabajo no son las mismas que se necesitaban hace algunos años. Pero también, el pensamiento crítico sí sirve. La solidaridad sí sirve. Los valores que siempre hemos luchado sí son importantes. Y necesitaremos una profesión docente mejor formada y cualificada que nunca. Necesitamos más inversión en educación, en Portugal y en el resto del mundo. Y necesitamos el reconocimiento de la libertad sindical y de la autonomía profesional de los docentes. Sin libertad sindical, no podemos defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras, ni tampoco de sus estudiantes. Un informe que realizamos en el TUAC dejó claro que los sindicatos de docentes no están siendo tenidos en cuenta suficientemente en la puesta de práctica de formación continua para la profesión. Sin embargo, cada vez hay más pruebas evidentes que los mejores sistemas educativos que incluyen a los sindicatos y convierten así en los sistemas más exitosos. La negociación colectiva no es un lujo, es una necesidad para nuestras sociedades. Y nuestros gobiernos tienen que honrar los compromisos que han sumido de firmar los convenios internacionales como los de la OIT, que en este año va a cumplir 100 años. En la IE hemos seguido con gran preocupación, con un creciente sentimiento de solidaridad, la situación de nuestros y nuestras colegas acá en Portugal. En un estudio reciente de FEMPROF, aprendimos sobre la situación del cuerpo docente portugués. Cansado de cargar con expectativas pocos realistas impuestas por un sistema que no ha logrado financiar la educación de forma suficiente. Su sindicato ha demostrado que una política educativa mal concebida impacta negativamente sobre el cuerpo docente. Los docentes están preocupados y comprometidos con sus alumnos y continúan proporcionando una educación de primera calidad, a expensas de su bienestar, a menudo de su salud. Portugal ha puesto el enfoque en el bienestar del alumno. El gobierno portugués ahora debe centrarse en el bienestar de sus docentes. Una profesión degradada y a quien no se le está permitiendo renovarse con docentes jóvenes. Eso tiene que parar. La evidencia que nos llega desde el OCTE es que los docentes portugueses están haciendo un excelente trabajo de integración de alumnos refugiados. Mucho mejor que cualquier otro país de Europa. Sin embargo, bueno, sí, obvio. Pero sin embargo, no pudieron participar este año en el FEMPROF en la Cumbre Internacional de la Profesión Docente. Porque hoy en día no existe diálogo entre los sindicatos y el gobierno. Es hora de que el gobierno se enfrente a la realidad. Pague a los docentes lo que se debe y haga un esfuerzo real de mejorar el estatuto de la profesión docente. Neruda siempre dijo que se pueden cortar todas las flores pero no se pueden parar la primavera. A la luta continua, compañeros y compañeras en la Internacional de la Educación estamos con ustedes. Fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.